Fue un día emocionante lleno de noticias, D'Angelo Russell no jugó y parece que se irá a otro equipo, hubo varios rumores alrededor de la NBA, Jammer Ant hizo magia con la pelota y mucho más. Clava la intro. Mañaneras con Mario, aquí te cuento todo lo interesante que pasó ayer, no te vayas con copias baratas. Antes de comenzar, armamos un homenaje a Kobe Bryant, si no lo has visto, está fijado en la parte arriba del perfil, pásate y échale un ojo. Lo hicimos con mucho cariño y mucho amor para Mamba. Ahora sí, empezamos esta mañanera con rumores, porque es de lo que todos quieren hablar. Anoche D'Angelo Russell no jugó con los Warriors porque es inminente su llegada a otro equipo. Unos dicen que arribará a Miles Jota, otros que a los Knicks de Nueva York, y así, pero no estamos seguros. Si para cuando escuchan esto ya se anunció su cambio, me disculpan, preparo el guión la noche antes. También tenemos el posible cambio de Luke Kenner de los Pistons hacia los Suns de Phoenix. Woj Janowski asegura que se acerca el momento y ambos equipos están muy interesados. Luke es un buen tirador y defensor que podría complementar de excelente forma a las estrellas de Phoenix y Detroit recibiría a varios jóvenes, además de un pick de primera ronda. Por último, hay que hablar de Clint Capella. Woj asegura que el centro podría estar cerca de hacer sus maletas. Los Rockets han estado en pláticas para cambiar al Suizo con los Hawks y los Celtics, a cambio de unos picks que les permitirían conseguir a un ala como Robert Cunnington o Andrej Wadala. Esos son los rumores hasta ahora, vámonos con la acción. La dupla de John Morant y Jaron Jackson Jr. anda que no creen nadie. Las jóvenes estrellas de los Grizzlies anoche hicieron pedacitos a los Pistons y le dieron una nueva victoria a Memphis que sigue en el octavo puesto del oeste, último lugar que otorga los playoffs. De igual manera, Jimmy Butler y el Heat hicieron papilla a los Sixers 137-106 en Miami. Butler terminó con 38 puntos en tan solo 3 cuartos de juego y disfrutó la entrevista final del partido asegurando que se sintió como Luka Doncic anotando tanto en tan poco tiempo. También se hizo viral un video de los jugadores de los Hawks saludando a un niño en el túnel para salir al partido y la verdad es que con razón, miren que feliz está el chamaco. Ya por último, saben que somos un canal que defiende a los buenos y siempre apoya a los que han tenido problemas, entonces les cuento que Markel Foltz terminó con un récord personal de 14 asistencias en la victoria del Magic 112-100 sobre los Hornets de Charlotte. Con eso concluimos, gracias por sintonizar, estas fueron las mañaneras con Mario.